¿Cómo se va a realizar el Precosquín? sobre todo de la parte del folclore y la danza de raíz folclórica con la intendencia bajo Matías Tacietas que trabajamos puntualmente en esto y decidimos retomar el Precosquín. Así que estamos muy contentos, el día 23 de noviembre va a ser la parte de danza todo lo que tiene que ver con el certamen de danza y el 24 sería toda la parte de música y ahí ya después se anunciarían quienes son los ganadores. Cabe destacar que nosotros la última edición que participamos del Precosquín fue que llegaron a la final participantes de nuestra delegación que terminaron cantando en la Prospero Molina en Cosquín. Así que venimos con una fuerte importancia dentro del certamen como sede y volver a hacerla es muy valioso. Ya tenemos muchas escuelas y contactos que se han conectado con nosotros para venir de Santa Cruz, de la Costa, ya están preguntando. Los jurados de música van a ser Daniela Sass, El Pachi Herrera y Osvaldo Lanfré y de la parte de música, Mónica Díaz, Silvia Servini y... Me falta uno acá. Y me falta uno que ya lo voy a decir. Y bueno, la verdad que invito a todas las escuelas de danza, a todos los grupos de música, solistas, a que participen, los malambiadores. Como digo siempre, los espacios y las políticas culturales se sostienen participando activamente y de esa forma también se construye, también se reformula y también se piensa y se piensa futuro, sobre todo corrigiendo los errores. Entonces la única forma de sostener la cultura y los espacios culturales y en este caso las políticas culturales es participando activamente, consultando y apoyando porque es la única forma en que se va a poder seguir adelante. Así que invito a todos a que puedan difundirlo, 23 y 24 de noviembre en el gimnasio municipal. Las inscripciones son modo online, se pueden comunicar al 451929, de 7 de la mañana a 1, que ahí pueden hablar con Iliana y con Natalia, que les van a dar toda la información. No es solo para Excel Esquelense, se puede anotar cualquier persona de cualquier lado de la provincia, del país. O sea, es totalmente, hacerse oficial se puede anotar cualquiera. La única diferencia es que la persona que si llega a pasar es de la delegación de Esquel, pasa a ser Esquelense, hasta que termina el certamen. Pero se puede anotar cualquiera. Se mantienen los rubros, se mantiene tanto la parte de canto solista, solista vocal, solista instrumental, conjunto vocal, conjunto instrumental, dúo y en la parte de danza, pareja danza tradicional, pareja danza estilizada, conjunto de danza tradicional, conjunto de danza estilizada, malambo y malambo conjunto. Le damos un premio, somos una de las pocas sedes del país que da un premio económico a los ganadores como incentivo. Y después corre por cuenta de cada ganador cómo llega allá, pero nosotros le damos un premio como parte de incentivo.